Más al lado de la huera, con lo que hemos construido peldaño a peldaño los versos de nuestra vida. Esto se llama Retales de un Rápido. Retales de un Rápido Retales de un Rápido Retales de un Rápido Retales de un Rápido Hay un ganador, son lo mejor del equipo Marco, Samuel y Bravo Y no recuerdo, salario, pruebas en la cara Yo no recuerdo, bueno, de lo malo, nada Aunque haya tiempo para verlo, para allá donde voy Y que me llevan volando, cuatro, 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 cuatro y nada Si no recuerdo, salario, salario Yo no recuerdo, bueno, de lo malo, nada Que nos hayáis traído a vuestra orilla que llevamos 1.500 o 1.800 años siendo vampiros emocionales y que lo siento por nosotros o quizá sea lo contrario, pero seguiremos siglos y siglos compartiendo la emoción. Muchas gracias por estar en la valora de esta capilla. Qué bueno, de verdad Vargas. Salud. Hasta siempre. Salud. Cuídense. Salud. 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 Gracias por ver el video.